En la noche clara, cubierta de estrella En la noche clara, cubierta de estrella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy para Bella A bailar la cumbia en la playa de Marbella En la playa de Marbella En la noche clara, cubierta de estrella En la noche clara, cubierta de estrella En la noche clara, cubierta de estrella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy para Bella Allá va Marisa, yo me voy para Bella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella No le voy para Bella A bailar la cumbia en la playa de Marbella No le voy para ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Gracias por ver el video.